El martes 16 de febrero de 2024, en las calles céntricas de la ciudad de Loja, agentes de control municipal, en coordinación con las demás instituciones de seguridad, realizaron los operativos de orden y seguridad ciudadana, lo que generó controversia entre los vendedores ambulantes, puesto que se les había pedido que se respete la ordenanza establecida. Partiendo de aquello, pues nosotros tenemos claro cuál es el trabajo que nosotros queremos en el centro comercial. Hemos hecho un proceso de socialización de más de tres meses. La Dirección de Gestión Económica ha hecho una reestructuración, un rediseño de la reubicación de estas personas que realizan la venta en la parte baja. Tienen ya gestión económica y el registro de estas personas. Ellos están todos los días verificando incluso la asistencia, pero lastimosamente comprenderán que esta actividad es de más de 25 años que la gente ha estado en esta dinámica. Nosotros hemos actuado en esta administración completamente diferente, bajo la línea del respeto a la persona, al ser humano, pero sí también haciendo respetar las ordenanzas y lo que está estipulado en la ley. Fernando Villagómez, el director de seguridad ciudadana del Cantón Loja, señaló que las personas que realizan la venta informal procedieron a agredir a los agentes de control. Sin embargo, destacó el trabajo en equipo para evitar mayores inconvenientes. Que se quede evidenciado realmente cuáles son las personas agresivas, cuáles son los agresores, cuáles son los que nos causan aquí confrontación con esas herramientas. Eso quede evidenciado y eso es lo que siempre ha pasado. Y lastimosamente esas personas siempre se han victimizado y siempre han dicho que a lo mejor los agentes de control actúan mal. Los agentes de control tienen todo nuestro respaldo, ellos actúan bajo una orden de operaciones y seguirán teniendo nuestro respaldo los que están haciendo un buen trabajo. Porque este es como lo que les digo, es un trabajo en equipo con Policía Nacional. Policía Nacional también ustedes vieron que estuvo ya presente. Lastimosamente no se avanzó a tomar el proceso de parte de Policía Nacional por la incidencia, por la confrontación que se dio, pero esa persona realmente estaba con una arma que hubiera podido generar algún herido a cualquiera, incluso a la propia compañera como se vio en el video. Así también indicó que cuentan con información respectiva para que la Fiscalía tome las medidas pertinentes contra las personas implicadas. Además, están fortaleciendo de indumentaria a los agentes de control municipal. Porque no es la primera vez que estas personas actúan así, únicamente para ponerlo en consideración y que se tome las medidas pertinentes, en este caso por parte de Fiscalía. La ayuda a la que nosotros les estamos brindando, el apoyo administrativo, el apoyo justamente por eso hemos brindado y estamos en los procesos de contracción de más herramientas de protección, lo que son chalecos que se les está brindando, el gas pimienta que está regulado, el uso para que ellos también lo puedan utilizar. Pero siempre nosotros tratamos de fortalecer más bien con la parte instrumental para que ellos se puedan defender y puedan hacer sobre todo un buen proceso. Villa Gómez añadió que continuarán con los operativos de control en la ciudad y así mantener el orden en sus calles. E hizo un llamado a la ciudadanía a no especular cuando se generen este tipo de situaciones. Nos va a durar semanas, pero nosotros haremos el control permanente ahí, no solo con agentes de control, sino con todas las entidades que nos están apoyando en este tema de seguridad, porque la ciudadanía nos pide orden. Lastimosamente son hechos aislados que se provocan, tampoco se puede generalizar, tampoco la ciudadanía aquí un llamado para que no genere morbo, no genere en el tema de redes sociales de que los agentes de control están agrediendo porque no es así, es un tema de que la policía, el ejército y los agentes de control están tomando procedimiento. Entonces tenemos que también ver qué es lo que se difunde y hacer conciencia que los entes de seguridad estamos trabajando por la seguridad de todos y el orden sobre todo. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.